hola qué tal amigos de erizú mexico en este vídeo vamos a platicar de a qué huelen los seri bebés no te creas amigos eso es una pequeña broma en este vídeo te quiero contar si es buena idea que los seri bebés convivan con otras mascotas y si pueden hacerlo así que si te interesa este vídeo acompáñame al siguiente tema no te vayas no te preocupes ya no va a haber bromas malas quédate ver este vídeo en muchas ocasiones nos preguntamos si los seri bebés pueden convivir con otras mascotas probablemente ya tengas un perrito un gatito y quieras traer a casa un ericito o puede ser lo contrario que quieras tener un ericito pero en planes a futuro tenga el día de tener otra mascota y quieres que conviven todas las mascotas tienen requerimientos especiales de alimentación de temperatura como debe ser su casita si es que son nocturnos diurnos así que todo esto tiene que estar en consideración pero la palabra clave es convivir ciertamente los seri bebés pueden convivir con muchas mascotas pero tengo algunos puntos que me gustaría compartirte para que los tomes en consideración el punto número uno es los erizos pueden convivir con perros y gatos la mayoría de la población tenemos algún perrito o algún gatito en casa es la mascota más común y lo primero que nos preguntan los clientes es si su perrito o su gatito podrían lastimar al erizo los gatitos y los perritos pueden tener alguna sensación o instinto de caza puede ser que pienses que son agresivos o que le harían daño a tu bebé los seri bebés cuando sienten miedo se hacen bolita y activan sus púas para presentarlos es muy importante que con una mano o en ayuda de otra persona tomes la patita de tu gatito o de tu perrito y con otra mano tomes a tu bebé vamos a hacer un contacto para que el perrito y el gatito entiendan que si se acercan demasiado o le dan un zarpazo pueden pincharse es muy importante que este movimiento lo hagamos controlado pues así podemos medir la fuerza no queremos que el gatito y el perrito sufran daños y tampoco le debe únicamente hacemos un elemento de presentación para que en un futuro en la mente de los perritos y los gatitos tengan en cuenta que este pequeño animalito puede defenderse muy bien el punto número 2 es recordar que los ericitos no tienden a atacar ciertamente los ericitos cuando tienen miedo van a hacerse bolita y activar sus púas tiene que ver con el punto pasado que sucede cuando un perrito o un gallito tienden a atacarlos también nos ha pasado que alguna ave puede verse con las ganas o intención de atacar un ericito así que tienes que confiar en el instinto del eri bebé pero tampoco es ponerlo a casos muy extremos si notas que aún así tu mascota tiende a querer insistir para acercarse al eri bebé con intención que se vea mala te recomendamos que mejor en este caso los tengas en habitaciones separadas y que evites la convivencia si eres del sector de la población que no tiene perritos o gatitos pero por lo contrario tienes conejitos chinchillas hamster cuyos o alguna ratita pequeña tienes que saber que los ericitos adultos cuando están de forma silvestre pueden comer animales chiquitos por ejemplo ratones bebés así que en este caso tienes que considerar que la otra mascota tenga al menos el tamaño de tu bebé para que no pueda haber un instinto por ahí escondido que quiera florecer en estos casos también es muy importante que sepas que los roedores tienen dientes muchos más poderosos que los seri bebés así que si tienes por ejemplo un hámster que normalmente te pueden morder o veas que es un poquito agresivo incluso con otros hámster siempre lo hagamos bajo supervisión nunca los dejemos solos recuerda que únicamente es convivir al convivir nos referimos 15 minutos 30 minutos y que siempre lo realicemos observando ya cuando pasa un poquito más de tiempo y te das cuenta que la relación pues es mucho más confianza los ericitos incluso pueden pasar pues arrebita de las mascotas por ejemplo y convivir de forma muy tranquila sin embargo los conejitos pues son mucho más sociables así que en este caso pues no hay ningún problema otro punto muy importante que platicamos en el punto 2 son las aves de presa en algunas ocasiones las personas pueden tener por ejemplo un búho un halcón o alguna agilita pequeña y ciertamente tienes que revisar todo el tema de legalidad en tu país o incluso algunas serpientes creo que está de más decir que en estos casos no se recomienda que el erizo conviva con este tipo de mascotas pero no sabemos así que quise agregarlo en este punto ahora que ya sabes si tu ericito puede convivir con otras mascotas me gustaría invitarte a ti que si tienes una ni bebé y otra mascota por favor tomes una fotito o busques en tu galería seguramente como amas las mascotas pues tener una fotito con ellos y nos etiquetes en nuestras redes sociales puedes encontrarnos como erizo méxico y te daremos un descuento para comprar productos de turi bebé o de otra mascota recuerda que tenemos una marca hermana que se llama peciosos puedes también google la o buscarla por ahí tenemos todo lo que tu mascota necesita ya sea perrito gatito chinchilla o una mascota no convencional así que te invito a realizar esta actividad con nosotros hace algunos días hicimos una historia en instagram donde les preguntábamos sobre algunas dudas que pudieran tener sobre suri bebé en este vídeo la estaremos respondiendo y si te gustaría dejarnos una pregunta no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales puedes encontrarnos como erizu mx así que corre a suscribirte vamos a comenzar con la pregunta número uno esta es una duda también muy común y lo que pasa es que los ericitos cuando terminan de comer y ven que le sobró comida pueden hacer el baño encima de su comida para protegerla de otros animales y que no se la comen es como una especie de yo lo chupé y es mío no no se la coma nadie más la desventaja de estos casos es que al otro día o algunas horas después les vuelve a dar hambre van a comer pero pues ya está embarrada de suciedad y esto puede ocasionar problemas gastro intestinales así que lo que te recomendamos si tu ericito tiene esta actividad es dejarle una porción básicamente de comida que pueda ingerir en una sola ocasión por ejemplo 10 croquetas 15 croquetas quitar el platito y regresarlo a la noche siguiente eso nos va a ayudar a no desperdiciar y al mismo tiempo a evitar algún problema en su pancita ok esta duda me recuerda a la duda de si los machos son más sociables que las hembras en los ericitos y la verdad es que es coincidencia seguramente tu ericito macho es un poco más sociable con cierto tipo de olores o tiene una relación de aroma normalmente de hombre algo positivo algo que le haya pasado y algo negativo con los aromas que generalmente son más dulces que son de la mujer por la crema o alguna loción básicamente su cerebro recuerda cierto tipo de aromas con algo positivo o negativo y él interactúa de esa manera con ellos si es que tuvo una experiencia positiva o negativa que así nos vamos a un plazo un poco más largo o analizando más ser y bebés te darás cuenta que no hay una diferencia significativa entre el comportamiento de un macho y una hembra erizo con un humano hombre y un humano mujer básicamente la respuesta corta es mera coincidencia no te preocupes ahora que ya sabes todo lo que tu bebé puede hacer con otras mascotas también me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal que visite nuestra tienda en línea erizomexico.com tenemos ser y bebés disponibles tenemos productos recuerda que puedes encontrar todo lo que tu bebé necesita para tener una buena calidad de vida dale me gusta este vídeo déjanos un comentario y nos vemos en las redes sociales mi nombre es álex serrano ella es una y bebé color canela nos vemos en el siguiente erizo ti